Adiós al EUR. Sí, se los prometí que les iba a tener un blog específico en esta materia. Yo creo que muchos importadores y más de un exportador va a estar muy feliz con esta noticia. Acompáñame en este blog y te voy a explicar por qué estamos tan felices y de dónde saco esto de que le decimos adiós al EUR. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial. En el episodio pasado estuvimos hablando de certificación de origen y les adelanté por ahí una grata noticia. Ha sido de verdad, yo creo que una de las mejores noticias que nos dieron en el año en materia de comercio exterior, que es la desaparición del certificado de origen EUR. 1, que se ocupa para el Tratado de Libre Comercio al Amparado de la Unión Europea. Claro, no desaparece para el Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, pero sí desaparece para lo que es el Telecum o la decisión 2, diagonal 2000, que es el nombre correcto de este tratado. Resulta que, como ustedes saben, hemos estado en un proceso de renegociación de dos importantes tratados, el NAFTA, que ha sido de lo más sonado en las noticias, pero a la parte de que México empezó a renegociar el NAFTA con Estados Unidos y con Canadá, dada la llegada a la presencia de Estados Unidos del señor Donald Trump, también México previó la posibilidad de un impacto negativo en materia comercial para México si Estados Unidos decidía abandonar el NAFTA y decidió fortalecer la relación comercial que teníamos con la Unión Europea. De tal manera que empezaron a renegociar el acuerdo desde junio del 2016 y el pasado 21 de abril de este año se logró ya tener un acuerdo marco con todos los aspectos sustantivos ya aprobados. Solamente faltan algunos detallitos pequeños que se le están haciendo a esta renegociación y algunos asuntos ya de importancia menor, pero ya se logró concluir prácticamente toda la serie de rondas de negociación y presentar un acuerdo moderno y con más amplitud de contenido. Hay que recordar que la Unión Europea es el tercer socio comercial de México y el segundo inversionista que atrae inversión extranjera directa hacia México. Entonces, de ahí la importancia de poder renegociar este tratado. Se hicieron 10 rondas de negociación, repito, desde junio del 2016 hasta el pasado 21 de abril y se logra concluir esta modernización del tratado que contempla muchísimas cosas. En el próximo blog del día lunes, ahí les voy a poner un detalle de cómo fueron las negociaciones, qué asuntos ya se concluyeron, qué asuntos quedan pendientes y cuáles son las sorpresas de este tratado. Pero, indudablemente, la sorpresa más grata de la renegociación del EUR es que se desaparece el formato del EUR 1 y nos vamos tan solo al esquema de declaración en factura. Obviamente, sí, los exportadores tendrán que hacer su registro para poder ocupar la declaración en factura. Y, bueno, todavía no se ha establecido cuál va a ser el mecanismo, si va a ser de inmediato o va a haber un periodo de transición para decirle adiós al EUR. Pero la realidad es que, pues sí, es una situación bastante grata para muchos importadores. Para quienes no están familiarizados, ¿por qué tanta algarabía con la desaparición del EUR? Muchos de nosotros tenemos empresas que importan de la Unión Europea, en especial de países latinos. Estamos hablando de España, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Portugal, países que tienen esta raíz latina, Italia y demás. Ellos son muy laxos en materia de trámites. Entonces, lo que estaba sucediendo con el machote del EUR es que lo tenía nuestro proveedor en el extranjero y alguna parte de la organización llenaba X parte del certificado. Eso lo pasaban a otra área y esa otra área llenaba otra parte del certificado. El problema es que entre ambas áreas era distinta tipografía, distinto color de tinta. Y peor aún, al final, cuando lo firmaba el representante legal de la empresa, era con otra tinta y a veces ni siquiera con la firma del representante legal. Cuando ese certificado llegaba a la aduana mexicana, pues obviamente la aduana decía, ¿sabes qué? Este documento es apócrifo, esto no sirve y vámonos. Y dejaban imposibilitado al importador para obtener una preferencia en el salario. Lo que empezó a obligar a los importadores en convertirse en verdaderas secretarias de los proveedores europeos. Es decir, lo que hacía el mexicano es, oye, proveedor, mándame por favor el machote del EUR, yo te lo lleno y ya lleno, te lo regreso para que ya nada más lo firmes y lo presentes a validación ante tu Ministerio de Economía. Ya podrán imaginarse la pérdida de tiempo que esto supone, más el costo añadido de estar manejando costes de paquetería para traer el machote de Europa a México, llenarlo y regresarlo a Europa para que el proveedor lo firmara. Aparte de que cuando sí llegaba a ser rebotado en la aduana, se tenía que estar haciendo el pago a la tasa de impuestos generales, que es la más alta, y posteriormente estar solicitando la emisión a posteriori del EUR, y pues eso se empezó a generar un verdadero descontrol. De ahí la gravidad que tenemos todos los, estamos en el comercio exterior mexicano, porque la desaparición del EUR significa la simplificación de las operaciones de importación y exportación con el mercado europeo. Quitamos un dolor de cabeza para los mexicanos y eso nos permite operar de una forma más sencilla en este proceso de exportación e importación hacia y de la Unión Europea. Es de ahí la gran alegría que tenemos, ¿no? Pues para los exportadores no es una noticia grave, porque pues bueno, o grave o muy grata, porque al final estamos acostumbrados a que todos los trámites en México se hacen con ciertos procesos y con mucho cuidado, entonces ya nos habíamos acostumbrado al llenado correcto del EUR. Sin embargo, pues de todas maneras es una simplificación, porque ya quitando el EUR lo único que hacemos es registrar a esa empresa como autorizado para ese producto que se desea exportar y posteriormente estar emitiendo las declaraciones en factura. Entonces estas son muy gratas noticias para quienes estamos en materia de comercio exterior. Recuerden que si ustedes quieren ahondar más en materia de certificación de origen, el próximo 22 de agosto en el Hotel Quinta del Rey estamos ofreciendo el taller de certificación de origen en donde van a ustedes a aprender realmente cómo determinar el origen del producto y posteriormente cómo llenar el certificado de origen y en su caso cómo proceder a la validación cuando esto es requerido. El EUR por el momento sigue siendo válido, hasta en tanto no entre ya en vigor lo renegociado en este acuerdo, pero mientras siga siendo válido, pues el EUR es un certificado que requiere validación ante la Secretaría de Economía. Entonces si tienen muchas dudas en materia de certificación de origen, por favor no se pierdan este taller. No es el clásico taller de cómo se llena el papelito, no nos interesa cómo se llena el papelito, lo que nos interesa es que comprendan lo que está de fondo, cómo se determina el origen del producto y sí, ya vamos a dedicar unos minutos al final del correcto llenado del documento, pero lo que importa no es el correcto llenado del documento en sí, sino la determinación correcta del origen, que eso es lo que ocasiona un llenado incorrecto del documento. Entonces si tienen más dudas respecto a este taller, en la descripción del video recuerden que les dejamos toda la información para que si están interesados y radican cerca de la ciudad de Toluca puedan acudir al mismo. Pues sin más por el momento nuevamente agradecerles un año ya en este canal, en este medio, ya somos más de 160 suscriptores, si aún no se han suscrito por favor denle like, si quieren que tratemos algún tema en específico por favor, por esta plataforma coméntenos qué temas quisieran ahondar, qué es lo que les gustaría conocer y con todo gusto les estaremos retroalimentando al respecto. Sin más por el momento, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!